La concentración se realizó en Medellín durante una semana. En este, los mejores enimesistas del país en cada categoría ultimaron detalles en su preparación para esas justas latinoamericanas. Me fue muy bien, entrené demasiado duro con los compañeros con los que iba a competir y pues una experiencia muy bacana porque es entrenar en otro lugar, con otros compañeros, con otro entrenador, una experiencia muy bacana. En esa concentración latinoamerista pudo mejorar algunas falencias. De pronto corrigí un poco mis golpes que de pronto lo estaba haciendo un poco mal, pero ya estoy muy bien y pues me ayudaron demasiado con el multibolas porque me hicieron demasiado trabajo y pues en el doble me ayudaron a moverme mejor en la mesa. Cupo en la selección Colombia que Isabela Ríos logró obtener tras ocupar los primeros lugares en el campeonato nacional. Pues esforzándome mucho y quedando subcampeona nacional en Bogotá. La tenimesista tulueña Isabela Ríos espera ocupar lo más alto del podio en estos Juegos latinoamericanos. Gracias. 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 Gracias.